¿Vamos a pasar? ¿Vamos a pasar? Hecha afuera el temor Danzaré con libertad No, tendrías que hacer lo mismo tú Danzaré con libertad No Danzaré con libertad Es que realmente tendrías que ser la que está haciendo La que está haciendo Vivi ¿Llegas? Danzaré con libertad Eso sí, por favor Va Entonces usted y yo, perdón, la segunda Canta, por favor Mi pasado borró Mi tristeza quitó Hoy nueva criatura Soy en él No más condenación Hecha afuera el temor Danzaré con libertad Danzaré con libertad Ok, usted, la tercera Mi pasado borró Mi tristeza quitó Hoy nueva criatura Soy en él No más condenación Soy en él Hecha afuera el temor Melodía Danzaré con libertad Pruebemos Pruebemos ¿Sabes qué? En danzaré Canten, por favor, esa parte Danzaré con libertad Sí Libertad Danzaré con libertad ¿Otra vez? Pero ¿Todo? Mi pasado borró Mi tristeza quitó Hoy nueva criatura Soy en él No más condenación Hecha afuera el temor Danzaré con libertad ¿Y luego qué? ¿Dos veces o una? Dos, ¿verdad? ¿Y luego? Hoy canto Danzaré con libertad Ok, vamos con la melodía Hoy canto Danzaré con libertad Danzaré con libertad Para Cristo ¿Esta parte ya está? Somos la generación Que alegra su corazón Ahí tienen que pasarse A armonizar ustedes Hoy canto Ajá Ahí es donde pondremos En práctica Lo de las zonas ¿Verdad? Yo canto Yo canto Muy bien ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?